No le daba por investir a estas cosas porque no las sufría. Por lo tanto, hay una cantidad de hueco en el mercado ahora mismo de soluciones a un problema que no se han tratado, que aquí no estoy hablando solamente de un tema de impacto, de innovación, estoy hablando de dinero. O sea, estoy hablando de aquí hay dinero. O sea, en el momento en el que una farmacéutica se le explique cuál es el fármaco que hay que crear para solucionar la endometriosis, ahí hay alguien que se hace rico. Entonces, ¿por qué no abrimos los ojos? ¿Por qué no somos un poquito más abiertos de, mira, entendemos esto, intentamos incluso beneficiarnos de esto? Porque al final nos beneficiamos todos. En Product Hackers hacemos crecer negocios con nuestra metodología basada en datos y experimentación. Y en nuestro podcast te traemos las mejores historias de crecimiento. La nave ya está lista, así que despegamos. Bienvenida, bienvenido a Groz, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y hoy tenemos con nosotros a Zahara Espejo, Country Manager en España de Herzlab, que es un vehículo de inversión del grupo Hurst, que es un gran grupo de empresas, sobre todo muy relacionado con comunicación a nivel mundial, que ha decidido meterse en el mundo de la inversión de una forma muy especial, que luego veremos. Pues lo dicho, a Zahara tiene una gran experiencia en el mundo de inversión, bien de haber estado en Country Manager de Club Club en España, también ha estado de Director de Operaciones en la Bolsa Social, aunando un poco sus dos facetas, tanto de inversión como de ayuda social. Ha estado muy vinculada a iniciativas de ayuda social, como la Fundación Irembo en el pasado, y la verdad que, jope, a Zahara, ayudas muchísimo, y desde luego estás muy implicada con muchísimas cosas. Muchas gracias, y un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias por la invitación. Es un perfil muy chulo, por lo dicho, ¿no? Porque es como dos, a ver, esto es así, ¿no? Como clichés, ¿no? Pero como los dos extremos, ¿no? A lo mejor inversión, que siempre lo vemos como un poco más capitalista el interés por el dinero y demás, y por el otro lado continuamente siempre con esa perspectiva social. ¿Cómo vives tú esto? Bueno, yo creo que durante algún tiempo he sido como un pez fuera de la pecera, ¿no? O sea, como que la gente lo veía un poco raro, pero yo creo que es una combinación muy buena y que cada vez, digámoslo así, está más de moda, ¿no? O sea, de hecho, cada vez se está viendo más cómo está creciendo todo el mundo de la inversión de impacto, tanto por la parte de los emprendedores como por la parte de inversiones, como por la parte incluso de instituciones. O sea, sin ir más lejos aquí, en poco tiempo aquí en Barcelona tendremos a los grandes de Norsken que han decidido apostar por esta tierra para impulsarse dentro del área mediterránea. Yo creo que son un muy buen ejemplo de cómo la parte de impacto y la parte de, bueno, pues de capital, de rendimiento puede ir completamente de la mano. Sí que es cierto que mi camino ha sido un poco, bueno, con subida y bajada y probando un poco de todo. Yo estuve estudiando, de hecho, o sea, mis estudios son en economía y periodismo, que también ya de primera era una cosa como que la gente no entendía muy bien cómo hacer las dos cosas conjuntamente y precisamente yo creo que empecé a estudiarlo porque vi a alguien que estaba en la India trabajando, que había estudiado las dos cosas y me resultó como súper atractivo. Digo, me meto aquí, ¿no? Que puede conjugar ambas cosas que no tienen nada que ver una con la otra. Y claro, te metes dentro del mundo de la economía y yo creo que toda la gente que hemos estudiado aquí en España sabemos cómo todas las carreras están súper focalizadas justamente a lo que supone la economía como tal y ahí es donde se queda. Y a mí me supo a poco. O sea, fue como, ostras, pero está muy bien haber aprendido todo esto, pero realmente no tiene nada que ver con lo que yo quiero hacer. Y ahí fue donde me, bueno, pues intenté aprender un poco más de realmente cómo podías poner todos estos conocimientos económicos a la ayuda o al servicio de, bueno, pues, o bien del país o bien de aquellas personas más que en dificultades económicas o con problemas que nosotros en el día a día no vivimos. Y ahí fue donde me decidí. Me fui a hacer un máster a Ámsterdam en estudio de desarrollo internacional. Y claro, ahí ya empiezas a aprender un poquito más, pues, sobre microfinanzas, sobre finanzas alternativas, que es un poco más donde vas metiendo ya el pie en temas más económicos, cómo puedes ir vinculando una cosa con la otra. De ahí me fui a México. Y ahí sí que estuve ya más metida en el tema microfinanciero. Estuve trabajando por una empresa de microfinanza en Monterrey. Ahí estuve viviendo un par de años. Y a raíz de ahí, a raíz de un programa en una tesis que tuve que hacer, me fui para Ruanda, donde también metimos más el tema de microfinanzas. Ahí fue donde comenzó también esta fundación de la que tú hablas, que estaba además vinculada al desarrollo profesional económico de mujeres, que justamente es una cosa con la que ahora estoy trabajando. Y, bueno, de alguna manera, en México fue donde tuve el primer contacto con el mundo emprendedor o el mundo de la innovación, por ciertas conexiones que tenía allí, y por ciertas instituciones con las que estábamos trabajando. Y fue una cosa que me llamó mucho la atención, cómo podía aunar una cosa con la otra. Y, sobre todo, cómo se podía potenciar el talento joven para que, de alguna manera, esto apoyase a un impacto. Pues, en ese momento estábamos en México, pero, obviamente, mi idea era volverme aquí a España. Entonces, me acuerdo que cuando regresé a España, me puse a estudiarme todas las entidades que había en ese momento, que estuviesen vinculadas, sobre todo, con las finanzas alternativas, con el impacto y con el mundo emprendedor e inversor, y de ahí fue donde llegué a Crowdcube, que llegué de una manera un poco casual, porque yo, además, soy de Almería, justamente fue una persona de Almería que me comentó sobre Crowdcube. Acabé aquí en Barcelona en 2016, y ahí fue donde metí el pie en el ecosistema startup español. Mola, a mí hay dos cosas. Me interesa muchísimo todo el tema de impacto. Yo tengo varias inversiones ahí y, en cierta manera, pienso, es que a día de hoy me cuesta pensar en futuro sin pensar en impacto, ¿no? Porque los grandes retos que tenemos por delante son de impacto. Y lo que has dicho, también lo ves, oye, históricamente el emprendimiento ha sido un gran disruptor de las economías de los distintos países. Es decir, ahora vemos a Estados Unidos y está donde está en gran medida porque ha habido grandes emprendedores. ¿Tú qué lo ves de cerca? ¿Cómo pueden, países, por ejemplo, como Ruanda, ¿cómo puede afectarles el que haya un apoyo realmente a sus emprendedores para que cambie su situación? Sí, es curioso, además, que mencione justamente el caso concreto de Ruanda, porque ya que hemos hecho mención a Norsken al principio, justamente Norsken ahora mismo tiene tres houses, que es lo que ellos llaman. Una está en Suecia, que fue la principal, pero la segunda está en Ruanda, está en Kigali, que yo creo que al final ahí han ido a buscar una localización. Obviamente, al final, África es muy grande, ¿no? Y cada país vive su problemática y hay países que, por temas económicos o incluso políticos, puede ser más fácil o más difícil meterse a lanzar un proyecto de este tipo. Yo creo que Ruanda, por ejemplo, en este caso, tenía, bueno, pues, unos condicionantes que ayudaban mucho a como una institución, como Norsken, que tenía ya un track record de traje de impacto, dijese, vamos a apostar por África, pero sin unas condiciones tan challenging como podría ser en otros países, ¿no? O sea, al final es una ciudad en la que se vive de una manera muy segura, que tiene un crecimiento económico importante, pero es verdad que es un país que tiene serios problemas de desigualdades y que yo creo que precisamente el mundo emprendedor, el desarrollo y la innovación tiene que ir justamente a paliar esas desigualdades, ¿no? Si no, al final vamos a seguir creciendo, vamos a seguir poniendo el apoyo o el impacto en aquellos que realmente no lo necesitan menos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, yo ahora mismo creo que está completamente vinculado por lo que tú dices, ¿no? O sea, al final, por lógica, los mayores retos de la humanidad deberían ser también los que supongan una mayor oportunidad y, por lo tanto, una mayor fuente de riqueza a nivel emprendedor, a nivel inversor. O sea, los inversores deberían estar mirando cuál es la principal problemática y vamos a meter dinero justamente ahí. Lo que pasa es que tradicionalmente yo creo que el mundo de la ayuda o el mundo del impacto ha ido muy vinculada también a la filantropía, ¿no? Y la filantropía ha ido muy vinculada al si hace algo no puede ser estar esperando algo en retorno. Y por eso yo creo que también ha habido mucha gente buena que no se ha metido en filantropía porque al final, pues, oye, cuando a ti te hablan de un sueldo, probablemente el sueldo va a ser mejor en una entidad for profit que en una non-profit. Lo cual yo siempre he pensado que no tiene tampoco muchísimo sentido. Entonces, en el caso de Ruanda en concreto o en el caso de muchos países, pues, claro, a generalizar con África es demasiado, ¿no? Pero países que están en momentos donde tenemos un crecimiento económico considerable, tenemos una situación relativamente estable dentro de la ciudad. Yo creo que esos son los países donde justamente se puede meter caña a todo el crecimiento y la innovación y que no necesariamente tiene que ser una institución europea o americana la que se meta dentro de esos países, ¿no? O sea, yo creo que la idea ahí es poner una semilla, traer cosas que están funcionando fuera y que pueden inspirar a la gente que hay dentro y que de ahí lo sigan llevando ellos. De hecho, la persona que lleva Norten en Ruanda precisamente es una persona local de allí. Pero yo creo que es, sin lugar a dudas, una de las mejores herramientas. Y tiene que haber alguien dentro que focalice realmente donde va ese impacto. Porque a veces parece que llegamos y parece que se nos olvida, ¿no? O que lo centramos solamente en la gente a la que es más fácil producir un impacto cuando justamente tendríamos que ir a lo contrario, ¿no? Aquellos que lo necesitan más. Bueno, claro. A mí me mola lo que has dicho, ¿no? De verdad que tradicionalmente este enfoque non-profit está genial y hace falta, pero también en cierta manera es limitante, ¿no? Porque hay mucha gente a lo mejor, oye, pues si no voy a hacer un dinero, pues no voy a entrar o me planteo, tengo ahí una balanza complicada. Y en el fondo es, generar iniciativas for profit también ayuda al país. Si están bien planteadas, no puede hacer que haya un, se genere, ¿no? Como una, como una, como decir, como una bola de nieve, ¿no? Que va bajando, va cogiendo fuerza a fuerza porque eso genera recursos, ¿no? ¿Tú crees que tiene que haber más iniciativas de este tipo? Es decir, iniciativas donde se busca ayudar, se busca impactar, pero que esas iniciativas generen también una economía real que no requieran de continuamente estar dando ayudas. Absolutamente. Y de hecho yo creo que recientemente, o sea, sí que es verdad que surgió hace unos años, pero recientemente sí que se ha visto más todo el concepto de la empresa social que se ha visto mucho, pues, en América Latina, se ha visto mucho en África, en Sudeste Asiático. Ha sido como un pivotaje de lo que antes era una ONG donde, oye, vamos a hacer unas donaciones de X al año para, como sabemos que hay este problema y se necesita este dinero para esto, lo metemos y así se acaba ese problema, pero al año siguiente vuelve a haber el mismo problema. La empresa social al final yo creo que surgió un poco de la mano de esta problemática, pero con la idea de que, bueno, pues que fuese darle una caña, ¿no? Para pescar en lugar de darle el peso. O sea, yo creo que al final el concepto es ese. Sí que es cierto que en muchos casos ha venido muy bien que venga gente de fuera para, bueno, para implantar a lo mejor ideas que en ese momento no había adentro. Y esto a veces se ve como algo paternalista, que en muchos casos lo es. O sea, no digo que no lo sea, pero muchas veces no se puede esperar que haya la misma capacidad de innovación dentro de un país que tiene problemas de supervivencia directamente. O sea, una persona que tiene problemas para saber qué come en el día a día o si su hijo va a ir al colegio, no podemos esperar que esté pensando en la empresa social que va a crear porque no le da la cabeza para hacer todo eso. Entonces, hay muchas veces que viene muy bien que venga alguien de fuera que tiene la cabeza más vacía de problemas y que diga, te voy a ayudar a hacer esto y que ponga la semillita y que se acabe encauzando de esa manera. Pero sí que cada vez más, o sea, yo tengo al final un poco la experiencia y conocimiento de países como México, de países como Camboya, de países como Ruanda, donde sí que se ha implantado esa semilla y donde cada vez se ve más a emprendedores sociales donde a lo mejor se está creando algo, pero con vista a que el beneficio vaya al final a una causa social o a paliar un problema real. En el caso, por ejemplo, de lo que montamos en Ruanda eran madres solteras, además casi todo madres solteras resultante del genocidio ruandés que no tenían la capacidad de pagarle el colegio a sus hijos. Pero claro, darle un dinero y estuvimos haciéndolo durante un año, darle un dinero a cada año para poder meter a su hijo en el colegio, pues al año siguiente tenías el mismo problema. Entonces se dijo, ostras, a ver, esta gente qué sabe hacer, qué les gusta hacer. Montamos un taller de costura, contratamos una costurera, buscamos un local, compramos un montón de máquinas de coser, todo esto gracias a ayudas de gente, un crowdfunding que se hizo y alguna empresa privada que nos puso el dinero y a partir de ahí se puso la semilla y se dijo, os hemos enseñado, ahora el dinero que ganéis un trocito tiene que ir para vuestros hijos porque si no, no tiene sentido. Entonces al final se hizo de esa manera y yo creo que es una semilla que se está implantando en los sitios donde más se ha necesitado y yo creo que con suerte pues habrá un viraje, ¿no? Ahora de la empresa social pues a lo mejor le ponemos un componente un poco más innovador y saltamos, ¿no? Ya al mundo del emprendimiento, de impacto en el emprendimiento social. Oye, qué chulo. Bueno, como hemos dicho, has estado en toda esta parte de impacto social en Ruanda, en otros países y ahora también es etapa más actual, HasLab, desde donde también estás ayudando al emprendimiento en feminino. Cuéntanos un poco cuál es vuestra tesis de inversión, cómo definas HasLab, cómo surge también, ¿no? Porque es curioso, ¿no? De una gran compañía, un gran grupo de compañías de media, pues que salga esta iniciativa que apoya un poco el emprendimiento, ¿no? Creo en el mundo startup, tecnología y tal. Sí, yo creo que a nivel personal el hecho de haber estado trabajando en plataformas de equity crowdfunding en este caso, porque estuve en Crowdcube, estuve en la bolsa social, me hizo conocer mucho más lo que era el perfil del inversor retail, ¿no? O sea, no solamente al principio cuando entras dentro del ecosistema como que se te presentan muchos nombres encima de la mesa, ¿no? Mucho Venture Capital, foro de Business Angels, mucho Business Angels, ¿no? Que está muy en la palestra y que lo conoce y dices, ostras, pero aquí falta gente, ¿no? O sea, esto es muy poco diverso. O sea, la cara de la persona siempre parece exactamente la misma. Y entonces te empiezas a preguntar y supongo que cuando te metes dentro de la inversión, pues en este caso, el perfil equity crowdfunding, que conoces más al inversor retail, que tienes muchos números, porque piensas, por ejemplo, que en el caso de Crowdcube había más de un millón de inversores registrados. Entonces, tienes una idea muy clara, demográfica, de qué inversores son los que está invirtiendo, porque hay inversores que no invierten, qué cantidad invierte cada uno. Y en ese momento te hace una llamadita y dices, ostras, tú, aquí, o sea, ya no estamos hablando de minorías étnicas, que obviamente también hay ahí una caja de Pandora para abrir, ¿no? Pero estamos hablando de un estrato de la sociedad que constituye el 50% de la sociedad, que son mujeres que están completamente subrepresentadas tanto en la parte emprendedora como en la parte inversora. Pero en el momento en el que le das las armas, por ejemplo, de una plataforma de equity crowdfunding, empiezan a meterse. O sea, ¿qué es lo que está pasando aquí? Entonces, yo llevaba como los últimos 2, 3 años intentando meter la patita para entender más esto, intentar meter, pues, más empresas lideradas por mujeres dentro de la plataforma, intentar potenciar que más mujeres inversoras se lanzasen a hacerlo, pero sobre todo intentando formarme a mí misma en este, en entender, ¿no? por qué estaba pasando eso. Entonces, cuando yo estaba dentro de la bolsa social, sí que, obviamente, estaba ahí muy de espíritu y muy de corazón porque yo de verdad creo mucho en la inversión y en el emprendimiento de impacto, pero también pienso que a día de hoy uno de los mayores apoyos a la inversión en cuestión de impacto es apoyar a la mujer emprendedora. Y lo tengo clarísimo porque no solamente hablo ya de emprendimiento, hablo incluso más allá, en el momento en el que se invierte en una mujer, normalmente, el impacto que tiene, la riqueza de una mujer suele tener muchísimo más impacto en todo su ámbito en general, en toda su familia, suele ser quien dirige al final dónde va ese dinero. Por lo tanto, es un impacto a la tremenda justamente invertir en ella. Y dentro del ecosistema emprendedor todavía más porque estamos hablando del mundo de la innovación. Entonces, claro, de repente yo con esta apuesta que además yo desconocía completamente y fue como se han alineado los planetas, ¿no? O sea, fue como es que justamente lo que yo creo que yo me habría puesto a mantara, obviamente, con un pulmón económico muchísimo más pequeño, no tiene color, pero justamente lo están haciendo ellos. Y me acuerdo que fui a las oficinas de Herst aquí en España porque como te he comentado antes, Herst y Herst Lab no comienzan el proyecto de Herst Lab a no ser que Herst ya tenga una oficina en el país y donde cuenten con una mujer CEO dirigiendo esa oficina. Fui para allá y me senté con la persona que está dirigiendo todo Herst Lab y la expansión aquí en Europa y con un par de abogados porque es verdad que todo el proyecto de Herst Lab está muy vinculado a todo el departamento legal de Herst y cuando hablamos nos dimos cuenta de que nuestra visión estaba completamente alineada. Y esto es importante porque hay mucha gente con la que me he sentado a hablar sobre el emprendimiento y la inversión en femenino que lo ven más como si fuese una mera ayuda social económica, o sea, como si fuese un acto de justicia un acto de ética el ayudar casi que te diría es como un acto de filantropía, ¿no? Vamos a ayudar a estas pobres mujeres que parece que no han recibido ayuda antes o parece que hace falta ayuda extra, ¿no? Venga, vamos a darle un dinerito por ahí. Y yo me he sentado con esta gente y es cierto que al final, oye, yo siempre que al final se apoye pues hay ciertas iniciativas que las apoyen no entro a cuestionarlas pero cuando me senté con la gente de Herst dije, aquí sí. O sea, ellos tienen una visión muy económica de cómo se ha desarrollado todo esto. Ellos al final como tú dices son una de las mayores corporaciones de todo Estados Unidos tienen muchísima influencia a nivel medio de hecho aquí en España precisamente se les conoce por la parte de medios son los dueños de él de Cosmopolitan de Fotograma Harper Cazar Men's Health todas las revistas que nos podemos encontrar en un kiosco ellos están detrás de ellas y en el caso de Estados Unidos además y en otras partes del planeta tienen sus líneas de negocio súper diversificadas o sea, de hecho no se suele conocer pero incluso aquí en España tienen las oficinas de Fitch Ratings o Fitch Ratings son de los que más contribuyen al revenio de la compañía pero tienen líneas diversificadas dentro de logística dentro de real estate dentro de aviación dentro de salud es decir están muy 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 diversificados lo que pasa es que obviamente pues tienen menos luz de la que tiene la parte de medio y en un momento dado yo creo pues como a muchas otras corporaciones como ha pasado aquí en España pues con un Telefónica con un Seat con un Estriegalicia incluso dijeron a ver qué es esto de la innovación a ver qué es esto de las startups se metieron a invertir en ellas pero se metieron con un Venture Capital que se llama HERS Ventures que está completamente activo que aquí en España por ejemplo invirtieron en Carto hace ya unos años pero claro estamos hablando de un corporate que se fundó en 1887 o sea de repente metiéndose en el mundo de las startups con HERS Ventures les está yendo muy bien aquí en Europa pues tienen presencia en Londres pero como te digo estamos muy abiertos y nosotros les estamos haciendo un poquito de scouts aquí en España y obviamente pues se dieron cuenta volvieron a darse cuenta ¿no? de dónde están las mujeres emprendedoras hay mucha mujer dentro del grupo HERS hay una en concreto que fue quien empezó empezó todo el tema de HERS Lab que se llama Ice Barton que es de las pocas mujeres que digamos está en un puesto de toma de decisión dentro del corporate y está dentro del departamento legal y es una mujer pues de estas que se te queda grabada ¿no? de estas que cuando dice algo lo dice de manera contundente que cuando quiere algo o lo hace o tiene problemas y ella fue quien quien lo gestionó ella había estado metida ya dentro del board de muchas empresas había estado vinculada al tema de HERS Ventures y dijo aquí hay que hacer algo pero hay que hacer algo con cabeza vamos a montar un brazo inversor donde se invierta exclusivamente en mujeres emprendedoras en startups lideradas por mujeres que aquí cuando lo decimos en España la gente lo que entiende es que estamos invirtiendo en startups que estén fundadas por mujeres pero la idea es que invertimos en startups donde la mujer sea la CEO además que claro nos restringe el mercado muchísimo más porque aquí también hay muchas iniciativas en España donde se invierten mujeres pero la condición es que sean fundadoras no que solamente sean CEO en este caso tienen que ser CEO además tenemos una tesis muy clara sobre por qué queremos que sean CEO yo al principio cuando me lo contaban digo a lo mejor estamos siendo un poco exagerados pero me decían no no es que te vas a encontrar con empresas donde la mujer va a ser la CMO la COO la CTO y te vas a dar cuenta de que en realidad son la CEO pero por inercia como tenemos mucho más establecido en nuestra cabeza que lo normal porque los referentes así lo marcan es que el hombre sea el CEO cuando de repente se juntan dos fundadores uno hombre y otra mujer han dejado el trabajo a la vez se juntan se unen y dicen quién de los dos va a ser el CEO lo lógico lo normal es que se tienda que sea más el hombre que la mujer y nosotros estamos intentando no defender ese concepto y defender la idea de que la mujer obviamente también puede ser CEO sobre todo cuando se va a estar ocupando de las tareas de una CEO y creemos que queremos crear justamente ese referente desde Estados Unidos se ha seguido siempre esa línea en Estados Unidos quizás un poquito diferente porque se ha metido un componente también de aceleración las empresas las que se invierten allí además tienen una parte de aceleración que yo creo que en algún momento podremos traer aquí en España pero el momento en el que se decide expandir a Europa como te digo la estrategia que se sigue es vamos a ver dónde tenemos oficinas de GES vamos a ver dónde tenemos CEO mujeres que podamos vincularlas completamente con la misión que buscamos conseguir se lanzan a Holanda el año pasado se hicieron 5 inversiones ya en Holanda y este año se han abierto España y Reino Unido y la teoría siempre es la misma aquí en España como te digo estamos basados exclusivamente simplemente en la inversión todavía no se ha metido la parte de la aceleración pero la idea siempre es invertir en Precid y Sip porque por ejemplo el GERS Ventures está invirtiendo más en series A está invirtiendo ya tickets entre 2 y 5 millones nosotros en GERS Lab estamos invirtiendo tickets entre 300 mil y 1 millón el rango lo normal es tickets entre 300 mil y 600 mil suele ser lo más normal como te digo mujer C o sí o sí y sí que tenemos preferencia porque exista alguna sinergia con alguna de las líneas de negocio del grupo GERS que esto a veces es sencillo porque cuando nos encontramos con empresas pues dentro del mundo FEMPEC o con empresas que tienen un servicio un producto dirigido a la mujer es fácil porque muchas de las líneas editoriales que se tienen van enfocadas a la mujer entonces por ahí nosotros ya pensamos que podemos aportarle un valor añadido no solamente por la visibilidad que les podemos aportar sino por la cantidad de clientes distribuidores el network que se tiene que en muchos casos puede ser bastante importante para este tipo de empresas que están justamente empezando pero también nos metemos en el resto de líneas es decir si hablamos por ejemplo con una fintech la podemos vincular a Fitch Ratings Fitch Ratings tiene dentro una parte de sostenibilidad entonces hay muchas empresas que estamos mirando dentro de economía circular que quienes nos están ayudando a evaluarlas son Fitch Ratings un poco la idea es esa o sea nosotros obviamente somos muy conscientes del valor añadido que puede aportar un Venture Capital pero a nosotros nos gusta aportar un valor diferente es decir coinvertir sabiendo que nosotros como corporate podemos aportar un valor distinto podemos ayudar en crecimiento y obviamente si estamos hablando a lo mejor de una empresa que está buscando internacionalización tenemos sede en muchísimos países sobre todo aquí muchas en España lo que midan es Estados Unidos entonces ya el hecho de que tengamos una pata allí suele ser bastante importante salen mil cosas de todo lo que has dicho me voy apuntando cosas porque salen muchas cosas interesantes pero voy a empezar por cuando estás en Crowdcube el bolsa social y demás empezás a ver los números y tú ya veías algo ¿cuáles son esos números? ¿cómo de infra representada está la mujer tanto como emprendedora como inversora? aquí en España al final es que digo España pero el patrón se cumple en toda Europa y en Estados Unidos o sea suele ser más o menos el mismo pero se suele decir que la mujer emprendedora al final constituye alrededor de un 14-15% de 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 todas las empresas que bueno pues fundadas por emprendedores lo que se puede considerar una startup sí que es cierto que dentro de estos números suelen entrar en rango de fundadora es decir hay muchos de estos casos que no son CEOs sino que son fundadoras solamente hay veces que han salido números que lo marcan hasta el 30% pero depende un poco de cómo se valore normalmente te diría que está entre un 12 y un 30 suele ser lo normal el problema principal yo creo que se ve en la parte de la inversión que te dice mucho al final en la parte de la inversión se dice que solamente el 1% del capital privado el 1% es que es de coña está yendo a parar a startup fundadas por mujeres ni siquiera lideradas o sea fundadas por mujeres un 1% hubo un momento en un año concreto que en Estados Unidos fue un 2% pero normalmente suele ser eso y esto yo creo que va directamente vinculado con el número de mujeres que están dentro de puestos de toma de decisión dentro del mentor capital que en este caso suele estar alrededor de un 3 6% entre un 3 y un 6% dependiendo del país pero es que si te vas dentro de redes de business angel lo máximo que me encontraba es un 9% entonces claro estos números dan un poco de miedo porque yo creo que son representación de muchas cosas de muchísimas cosas y muchas de ellas están vinculadas con el ámbito profesional y muchas de ellas están vinculadas también con el ámbito personal o incluso con el ámbito te podría hablar de genético biológico o sea es una caja de Pandora tremenda y es verdad que estos números cambian un poco cuando te paras a pues por ejemplo en las redes de inversores retail dentro de plataformas de pues como Crowdcube como la bolsa social los números cambiaban un poco o sea Crowdcube por ejemplo tenía un 26% de mujeres inversoras cambiaba bastante entonces yo creo que a la hora de comparar de buscar la problemática es importante ver qué tipo de mujeres están invirtiendo en unas qué tipo de mujeres en otras cuáles son las barreras que ponen unas cuáles son las barreras que ponen otras al final yo creo que hables con quien hables siempre sale un poco lo mismo la principal o la primera que se ve la más visible es que realmente todo sigue siendo muy mundo de hombre esto te das cuenta cuando va a un evento cuando va a una charla cuando va a un networking ya ni te cuento ahí se ve todavía más y es verdad que es muy fácil decirle hombre pero no tengas miedo pero vete para allá que no pasa nada pero inconscientemente siempre existe una barrera en el momento en el que tú te sientes que estás fuera de tu área de confort y siempre las va a ver valientes y siempre las va a ver más lanzadas pero siempre hay una barrera extra entonces no puedes esperar que haya el mismo número de mujeres yendo a un evento considerado de hombre o tradicionalmente considerado de hombre que de hombre eso es la primera y luego hay una parte también de aversión al riesgo que esto también da para muchísimas discusiones porque directamente te pueden decir ya pero entonces que nos estás diciendo que la mujer es mucho más cauta por nacimiento yo aquí entro a explicar poco porque yo no he entrado a hacer este tipo de investigaciones eso ya me pilla muy lejos puede ser o sea puede ser que hay una parte que por biología a nosotras nos haga ser más aversa del riesgo o sea nosotros al final somos la que va a ser madre por decirlo de alguna manera no sé si nuestro cerebro directamente dice oye tú cuidado que va a ser madre que tu hijo tiene que sobrevivir gracias a ti y ser un poquito más cauta que tu marido que no lo necesita tanto porque te va a tener a ti al lado o sea no sé si eso es así sí que es cierto y sí que sé que la sociedad y hablo ya pues de la familia de los amigos del colegio que es muy importante porque se pasa muchas horas al colegio cuando somos pequeños bueno hasta que tenemos 16, 17 años estamos educados bajo la cautela la mujer o sea al final y solamente hay que ver las películas los ejemplos de dibujo animado al hombre siempre se le anima al riesgo a bueno pues a asumir esos riesgos que sí que puedes fallar pero sabes que si fallas no pasa nada porque total eres un hombre y se te va a perdonar o sea que bien que hayas sido valiente sin embargo la mujer o sea siempre se la ha guiado más a la perfección siempre ha sido la perfección y obviamente la perfección está de la mano con la cautela porque si no eres cauto entonces la perfección se te vuela y si tú al final vives habiendo sido educado en eso cuando llegas en el momento del trabajo pues te vas a encontrar con que eres más cauta con que te da más miedo fallar y estamos hablando del mundo del emprendedor y del inversor en startup que es que por definición es de riesgo o sea es que es así o sea la propia palabra lo dice entonces ya debemos esperar que a la mujer le cueste más meterse en una red de business angel que le esté exigiendo meter un ticket mínimo de 20.000 euros a lo mejor no le costaría tanto si fuese un ticket mínimo de 1.000 euros de hecho todas las redes de business angel que se han creado en España para mujeres suelen tener tickets mínimos de 1.000 y 3.000 euros que es muy diferente al resto de redes de business angel por algo será y yo creo que son iniciativas muy buenas porque al final otra de las cosas que faltan precisamente son los referentes es muy difícil que tú digas tú qué quieres ser no yo quiero ser emprendedora no yo quiero ser inversora cuando no has visto a nadie que se te parezca a ti siéndolo sin embargo en el momento en el que estas caras empiezan a salir fuera en el que ves que a una mujer que oye ha montado una empresa y de repente la empresa se va al garete porque es que las startups se van al garete no se la lapida en ese momento tú dices ostras a lo mejor yo también puedo hacer esto o sea esta parte de referente es súper importante pero como te digo hay como hay muchas cosas que a una una cosa a otra pero yo según lo veo ahora y esto ha sido una deducción muy poco a poco para mí a día de hoy es un valor añadido es un valor añadido que hay que saber guiarlo porque el tema de la ambición yo sigo pensando que está más en el lado del hombre que más en el de la mujer porque al final como que prevalece un poco la cautela por encima de la ambición pero a día de hoy tal y como está la cosa o sea con toda la crisis que se está viviendo cómo han virado también muchos de los Venture Capital que a lo mejor tendían antes bueno yo siempre decía no a ser un poco más borreguito o sea en el momento en el que ves que entra uno pues no te lo cuestionas mucho entras tú también y yo creo que eso está cambiando un poco los números se están mirando muchísimo más porque luego se está haciendo un juicio mucho mayor en el caso de que las cosas vayan mal yo creo que aquí el emprendimiento en femenino está adquiriendo su valor añadido el diferencial y a mí me gusta mucho decir que estamos apostando por un caballo ganador es decir a mí yo valoro mucho cuando veo que una mujer es cauta siempre que haya obviamente una dosis de ambición por su lado que yo creo que precisamente aquí es donde tenemos que trabajar me encanta que seas cauta me encanta que estés presentando los números adecuados pero quiero que seas también ambiciosa por el otro lado y aquí lo que se puede ver de nuevo es esa vinculación que hay entre el poco dinero que están recibiendo las mujeres emprendedoras con quienes son las personas que están tomando la decisión dentro del Venture Capital y yo ahora mismo que estoy dando bastantes charlas además son las charlas que más me gustan sentarme con emprendedoras que yo les cuente algo y que ellas me digan pues es verdad lo que estás diciendo porque a mí me ha pasado esto porque a veces digo estoy yo loca esto no está pasando el otro día por ejemplo hay una chica una emprendedora muy buena que me decía no es que yo me he sentado con un fondo de capital riesgo y yo le he presentado mis proyecciones para el siguiente año ni siquiera te estoy hablando de siguientes dos años no no para el siguiente año se han sentado conmigo me han dicho no no esto es muy poco ambicioso y yo le he dicho yo no sé si esto es muy ambicioso no pero estos son los números esto es lo que hay y vosotros decidís si invertido o no estos son los números que hay ya pero mira tienes que entender que nosotros lo que hacemos es que cogemos estos números los dividimos por dos luego los dividimos por dos porque nosotros ya sabemos que se están poniendo más altos y ella decía ya pero es que yo esta división ya te la estoy dando hecha o sea ¿por qué me estás pidiendo esto? hay una costumbre hay una tradición muy masculinizada dentro de la evaluación y dentro de la venta de un pitch dentro de un emprendedor de cómo lo vende está muy masculinizado y tiramos demasiado más al humo a la excesa ambición en lugar de lo otro ¿qué pasa? que si tú tienes un 90% de probabilidades si no más de encontrarte con alguien que te va a evaluar de una manera masculina obviamente tus opciones de obtener esa inversión van a ser todavía menores pero si te encuentras con una mujer que entiende esa cautela y que sabe y que confía en que esos números que tú le estás dando son los reales entonces tus opciones son muchísimo más altas y de hecho se sabe que dentro de los Ventor Capital aquellos que están donde hay una mujer en la toma de decisión hay como 3 o 4 veces más de probabilidades de que inviertan en esas empresas lideradas por mujeres pero porque lo entienden entienden la manera de vender entienden normalmente lo que están vendiendo porque yo sigo diciéndolo yo no me voy a creer y no lo juzgo tampoco que un hombre que está detrás de un Ventor Capital entienda de la misma manera alguien que le está vendiendo una solución para la menopausia o cualquier otra problemática que es de la mujer yo entiendo perfectamente que esa persona no entienda realmente el problema que está buscando resolver que no entienda el valor que eso tiene pero por eso lo digo o sea eso no es culpa de ellos no pasa nada el problema es que no existe una diversidad en la toma de decisión que ese hombre no esté acompañado de una mujer que le diga oye mira tú no lo ves pero que sepas que el 50% de declaración hay que estar porque es que si no te lo vas a perder o sea eso ha sido fácil sí oye un pulvo a lo mismo de cada rato que hablas salen mil temas por dónde derivar a mí hay varias cosas que me han resonado mucho uno este mundo de toma de decisión basada un poco en cómo somos los hombres que somos pues es verdad somos más kamikaze a mí me gustan mucho los tiktok del mundo de hombre no ves a un tío tirándose por una catarata haciendo el bestia yo lo veo mucho cuando invito a gente a dar una charla o cursos y demás a un hombre por lo general nos pides que participemos en algo y aunque no tengamos ni idea somos de sí yo voy y hablo porque no es como pues a lo mejor es porque no sentimos que tenemos que demostrar tanto y yo conozco muchas mujeres las mejores en lo suyo que las invito a hablar de lo suyo es decir es que yo sé que tú eres la mejor persona que yo puedo conocer y hay todavía como un síndrome de impostor como muy reforzado quizás porque sientan que tienen que demostrar muchísimo más y es verdad que afecta a ese tema de decisión en el mundo de hombre nos descontamos muchas cosas y es así yo que hago mis pequeñas inversiones es verdad que al final divides pero claro hay mucho que cambiar ¿no? para lo que dices tú tiene que haber mujeres en el proceso de toma de decisión pero incluso quizás tengamos que aprender todos a tener una visión más diversa de saber con quién estamos hablando y tener distintos modelos de razonamiento para adaptarnos a esta realidad ¿no? porque es que si no todo es muy gris totalmente todo es muy igual lo del tema que has dicho de de la charla es completamente cierto o sea yo creo que vivimos en un síndrome del impostor constante hasta a las mujeres más buenas y más expertas ves que les cuesta o sea yo he llegado a ver a mujeres además de sectores muy nichos o sea que era imposible que la persona que estuviese en delante conociese más que ellas y aún así se ponían nerviosas se cuestionaban ellas mismas ¿sabes? cuesta muchísimo y es toda una cosa de nuevo con la que hemos sido criadas toda nuestra vida y hace poco estuve en una charla que organizó precisamente la gente de él en GERS donde estaba Carmen Artigas que es la secretaria de digitalización y hubo un momento en el que dijo el mundo de la toma de decisiones del poder está lleno de hombres mediocres que no han tenido miedo a llegar ahí dice el día que de verdad exista una verdadera igualdad sería el día en que dentro de ese top haya el mismo número de hombres mediocres que de mujeres mediocres o sea, eso fue lo que dije y dije, ostras, pues sí es una muy buena representación pero sí, sí o sea, estoy completamente de acuerdo y yo creo que al final al hombre le ha ido muy bien sin necesidad de haberse tenido que esforzar en ver lo crisis ¿no? o sea, le ha ido muy bien de esta manera por un tema social porque yo creo que te iba a decir hasta hace bien poco pero yo creo que sigue siendo así dentro de la representación en el mundo profesional siguen faltando mujeres dentro de puestos de toma de poder y ni entro a mencionarte la cantidad de mujeres que siguen dejando el trabajo o que siguen teniendo reducciones de jornada que por lógica van ligadas a no tener un ascenso profesional por temas de maternidad o por distintos temas que tengan que ver con el cuidado de gente en casa y eso es así o simplemente por machismo ¿sabes? simplemente por, bueno uno trabaja en casa más y el otro trabaja más fuera normalmente va a ser el hombre el que trabaja más entonces al hombre le ha ido muy bien siguiendo para adelante con esto y para mí aquí mi mensaje y hace poco por ejemplo tuvimos una charla en la enfadera que fue bastante gracioso porque iba a dar la misma charla por la mañana emprendedoras que por la tarde inversores por la mañana eran 20 emprendedoras por la tarde me siento delante de inversores no había ni una mujer inversora entonces hubo que matizar mucho la charla para que no se sintiese que había agresividad por mi parte para que no se sintiese que yo estaba juzgando su manera de hacer o lo que han tenido de hacer durante todo este tiempo sino que yo lo que estoy intentando es que amplíen sus miras es decir tú hasta ahora te veo muy bien haciendo todo lo que has hecho de la manera que lo has hecho pero tú has pensado en todo lo que te has perdido o en todo lo que te puedes perder justamente ahora que empieza a haber un crecimiento de la mujer emprendedora y no solamente eso sino que hay unos huecos en el mercado de problemas que no se han resuelto porque no ha habido quien innove dentro de esas áreas o sea el otro día por ejemplo hablaba con una chica otra crack o sea una chica dentro del mundo de la investigación que está ahora mismo investigando sobre el tema de la endometriosis a la gran mayoría de los hombres no se les ha plantado la palabra endometriosis en su vida delante y es una enfermedad además con temas con componentes muy semejantes a los del cáncer que no solamente causa infertilidad sino que causa dolor en mujeres pero dolor de me tengo que ir al hospital a que me inyecten un analgésico mes tras mes es que no estamos hablando de algo puntual mes tras mes y que hay un índice de endometriosis no sé si es del 10 o del 15% en la población jamás he hecho una investigación seria sobre ello no hay un diagnóstico de la mujer a día de hoy y no hay fármacos reales que ayuden a la mujer en esto y el otro día hablando con la chica ella me decía si estos dolores los tuviese que sufrir el hombre aquí ya habría habido una solución nunca ha sido la mujer la que se ha puesto a investigar y un hombre no le daba por investigar estas cosas porque no las sufría por lo tanto hay una cantidad de hueco en el mercado ahora mismo de soluciones a un problema que no se han tratado que aquí no estoy hablando solamente de un tema de impacto de innovación estoy hablando de dinero estoy hablando de aquí hay dinero o sea en el momento en el que una farmacéutica se le explique cuál es el fármaco que hay que crear para solucionar endometriosis ahí hay alguien que se hace rico entonces ¿por qué no abrimos los ojos? ¿por qué no somos un poquito más abiertos de mira entendemos esto intentamos incluso beneficiarnos esto porque al final nos beneficiamos todos claro oye ligándolo un poco a esto yo recuerdo y te pregunto si tú tienes datos o tienes una visión haber leído a gente pues como Elena Gómez del Pozuelo la gente de Womenalia alguna vez publicando informes sobre que las empresas lideradas por mujeres son más rentables si ahí tienen una serie de indicadores o sea hay pocas se paga poco dinero para ellas pero luego parece que ese dinero se aprovecha mucho mejor cuéntanos sobre esto bueno los datos ya te digo tanto aquí en España Europa y Estados Unidos suelen ser siempre más o menos iguales por cada dólar invertido mucho más retorno el índice de muerte de startups muchísimo más bajo para las empresas lideradas por mujeres y en general retorno y performance más bueno entonces yo siempre lo he dicho digo que parece que estamos un poco ciegos ¿sabes? o sea yo aquí tanto yo como Gerslab aquí no está haciendo una una labor de ayuda filantrópica o sea aquí nos estamos dando cuenta que de hecho yo creo que la expansión europea justamente está justificada en eso en Estados Unidos se ha invertido ya en 60 empresas unos 70 millones de euros está yendo muy bien y han dicho esto porque no lo vamos a ampliar si es que nos está yendo genial ¿no? y los datos están ahí sí que es cierto que siempre se habla ¿no? de un componente de ambición ¿no? de que parece que los unicornios que hay pues casi siempre son más liderados por hombres que mujeres parece que las empresas lideradas por mujeres están más sanas financieramente que se mueren menos entonces parece que cuando es muy gracioso porque cuando entras dentro de un de un pitch ¿no? de pues bien dentro de uno de los eventos de un demo day o bien dentro de un venture capital que viene a pichearle a una de las empresas los hombres tienden a venderse como o tienden a vender el por qué tú te vas a hacer rico ¿no? invirtiendo en ella mientras que las mujeres dame dinero que no lo vas a perder ¿no? entonces hay aquí como algo a compensar porque mucha mujer sí que piensa que puede llegar a ser un unicornio que puede ser una oportunidad de negocio muy alto pero le da prioridad a vender lo otro entonces yo sí que creo que son inversiones muy muy sanas sí que creo que hay que meterle un poco un punch ahí de ambición para que se lo crean que pueden hacerlo pero es lógico que todavía no haya sucedido yo creo que es un progreso pero sin lugar a duda yo ahora mismo mi llamamiento aquí en España precisamente suele ser dentro del venture capital de decirle oye te entiendo no lo has visto pero si quieres llámame y te enseño a verlo ¿sabes? o sea de las empresas que tenemos es muy gracioso porque cada vez que hemos estado hablando con un venture capital mira estamos haciendo esto ostras pues vale te conecto con la única emprendedora que tengo toma te la mando te digo no no aquí el punto no es ese el punto es yo te voy a mandar a ti las emprendedoras te las voy a filtrar digo porque a mí me interesa a mí me interesa que tú la inviertas a mí me interesa convertir contigo a mí me interesa que dentro de tu portfolio la que esté la primera sea ella y de quien hable sea en ella entonces aquí hay un hay un progreso pero basado en muchos números claro oye y en esas relaciones con los fondos ¿ves que hay intención? ¿ves que se toma bien? ¿ves que se va entendiendo? sí se entiende pero creo que todavía hay una labor por hacer o sea yo creo que es lo que te digo o sea se llevan mucho tiempo haciendo las cosas de la misma manera y ha salido bien es difícil ¿no? de repente porque yo creo que aquí hay una parte donde es como que tienes que asumir que hay algo que no estás haciendo bien ¿no? o sea cuando de repente te dicen eso y dices ostras es verdad no tengo mujeres venga pues me viene bien estar contigo ya estás asumiendo que ha habido un error por ahí o que ha habido un bueno como un prejuicio ¿no? ¿sabes? un vayas ¿sabes? que yo le digo sí es que lo has tenido pero es que yo también lo tengo es que lo tenemos todos es lógico y normal no pasa nada no te preocupes no te estoy atacando pero cuesta en ese sentido lo bueno es que cada vez hay más iniciativas que sí que intentan darle relevancia y cada vez hay pues más gente que organiza charlas que le da importancia a que haya paridad dentro de la charla hay pues que te digo yo aceleradoras que piden un número concreto de mujeres dentro de estar del programa de aceleración o dentro de estar dentro de un demo day o sea sí que se está viendo yo creo que lo que hace falta son los casos de éxito que es lógico que todavía o sea sí que lo hay o sea ni mucho menos o sea sí habiendo casos de éxito lo que pasa es que también la mujer se da menos bombo muchísimo menos bombo o sea al final es mucho más fácil un poco también por lo que tú decías ¿no? el síndrome del impostor el otro día me hablé con una chica que ha montado una empresa hará un año y medio además dentro de sector nicho no puede ser más nicho la chica una crack súper inteligente súper inspiradora ¿qué pasa? que en el momento en el que se ha empezado a hablar de su empresa pues porque ha ganado un par de competiciones y tal además la mayoría donde la han invitado ni siquiera se había llegado a presentar ella de repente empezó a contactar la prensa pues el español o sea diverso ¿no? y me acuerdo que me llamó me dijo oye Zara no sé lo que hacer o sea no sé si agarrarme a la ola y aprovecharlo y darme visibilidad o si a lo mejor esto puede considerarse un poco frívolo ¿no? o sea como de repente mírala esta que todavía no ha lanzado del todo y ya está intentando subirse a esta ola yo creo que hay poco emprendedor que se cuestionase esto ¿sabes? tirarían para adelante y ya está aquí la mujer se cuestiona muchísimo no es la típica que se da bombo no es la típica que está en las charlas no es la típica que está en los eventos de networking entonces las ves menos y como te digo hay menos referentes entonces los casos de éxito que los hay aparte de verse menos ayudan a que gente que viene de atrás se inspire en ellos porque son menos visibles entonces yo creo que va a ser un camino un poquito más corto pero que en el momento en el que empecemos a tener pues más casos de éxito super visibles al inversor no le quedará otra que verlo pero vuelvo de nuevo a la raíz de la cuestión yo creo que aquí donde se tiene que meter más pedagogía es en la importancia de la diversidad dentro de el mentor capital que aquí en España hay distintas iniciativas o sea tenemos Mercedail por ejemplo está dentro de Diversity VC que está intentando también darle un vuelco a esto se le está dando importancia pero yo creo que lo que importa justamente es el mensaje o sea cómo se lo vende esto es un mentor capital y yo creo que se lo tienes que vender en el sentido de que se está perdiendo cosas de que lo mete ya se va a perder cosas durante los próximos 5 años se va a perder muchísimo si no mete a una mujer dentro y luego ya ahora mismo estamos con esta parte porque estamos hablando del 50% de la población pero en países como Estados Unidos o Reino Unido donde además la diversidad étnica es todavía más profunda que aquí o te empiezas a meter gente de todos los perfiles y background y no solamente estoy hablando ya de minoría étnica sino de perfiles subrepresentados o de clases sociales media-baja que dentro del mundo emprendedor hay muy poco o te empiezas a meter esa gente o muchas de las soluciones te las vas a perder claro bueno de hecho yo creo que Estados Unidos es un buen ejemplo dentro de sus problemáticas en el sentido que hay mucho emprendedor de éxito pues que viene de otras zonas ¿no? de la India siempre han sido mejor más abiertos a todo eso y si no hubieran invertido pues en esa diversidad a lo mejor invertir todavía más en mujeres pero se hubieran perdido los grandes unicornios y el tema el tema de las becas o sea claro porque quiero decir el tema de las becas es una cosa que se podría extrapolar luego al mundo emprendedor o sea de hecho sin ir más lejos hace poco pues me parece que fue fue Miguel Arias quien lo escribió escribió un artículo sobre como el mundo del emprendedor es un mundo al final de gente privilegiada ¿no? o sea de gente que viene de un background que yo siempre lo defino así se puede permitir fallar se puede permitir fallar o sea para mí esa es la definición en Estados Unidos hubo un momento donde se vio que la gente que se sacaba a carrera la gente a la que llegaba alto siempre era la gente que venía de pues de un background económico ya privilegiado ¿no? y en el momento en el que se empezó a instaurar todo el tema de las becas o ayudas económicas de esa gente se empezó a crear una diversidad en aquella gente que por sus propios medios económicos no habría podido llegar a un puesto de poder porque el tema de la meritocracia pues bueno sí la meritocracia está muy bien pero hay gente que es que por mucho mérito que tenga hay un punto en el que no puede llegar si no es con una ayuda en el momento en el que de la edad de esa ayuda ya empieza a contar la meritocracia te das cuenta que el mérito lo tiene la gente de todos los rangos económicos en el mundo de la emprendedora eso todavía no se ha llegado o sea no se ha llegado a una solución a eso hay muchísima gente tú imagínate cuánta gente buena con ideas buenísimas que ha vivido problemas completamente diferentes a alguien que te viene de Stanford o a alguien que te viene de un IES un problema que esa gente nunca va a ver pero que es lo que ella está viendo a esa persona le cuesta mucho darse el lujo de poder decir espérate que dejo mi trabajo que me monto una empresa a ver si me va bien sobre todo porque esa persona probablemente haya venido de una familia que lo que le ha enseñado es agárrate algo seguro ahorra porque si no lo vas a pasar mal entonces aquí hay un punto que yo creo que en el momento en el que alguien descubra una solución a poder impulsar estos perfiles dentro de la innovación igual que se han impulsado dentro de la educación estaremos hablando de algo completamente diferente Sara no sé si te ocurren cosas más allá de lo que estamos hablando que más mujeres en puestos de decisión que sean capaces de entender todo esto mejor más ayudas pero en qué otras cosas tiene que cambiar nuestro ecosistema quizás a lo mejor más en España para fomentar esto hay otro tipo de comportamientos otro tipo de cosas que tú creas que tienen que cambiar a ver yo partiendo de la base de que yo creo que a nivel educativo ya tiene que haber un cambio pero eso es pues entrar muy en detalle y ahí te tendrían que hablar expertos pero yo creo que ya desde ese punto tendría que haber algo simplemente porque ya se ve el número de mujeres que se están que optan a lo mejor a carreras de ciencia que son menos de las que deberían o que les da miedo o que vuelven a sentir de nuevo ese síndrome del impostor que dice espérate que yo no conozco ningún científico es que cómo me voy a meter ahí eso suele pasar pero yo creo que hay mira es raro que todavía no lo hayamos tocado porque normalmente en las charlas suele salir muy pronto el tema de el tema de la maternidad esto lo hablo yo mucho porque además las emprendedoras con las que me suelo unir normalmente o están en fase de ser madre o acaban de serlo o son jóvenes y todavía ni lo han pensado o no quieren serlo ¿sabes? ¿qué pasa? que la mujer siempre es la potencial madre o sea por mucho que no quiera serlo y yo es una cosa que he intentado pensar que ya no es una problemática pero el otro día sin ir más lejos o sea es que fue la semana pasada estábamos en esta sesión un poco pues de nuevo ¿no? de hablar de los problemas que tenía cada una y una de las chicas me dijo es que el otro día en mi Venture Builder o sea a ella la estaban entrenando para presentar a fondo para presentar su pitch a fondo me estaban haciendo preguntas ya estaba como en la fase final ¿no? me dijeron venga ya te vamos a entrenar mañana te vas a ir ya a presentar inversores y le preguntan ¿tú cuándo te vas a quedar embarazada? y a mí me dijo eso y yo por mucho que fuese una cosa que yo había escuchado en algún momento digo madre mía o sea 2023 un Venture Builder que no te estoy hablando de te has metido en el fondo más carca del mundo ¿sabes? sino un Venture Builder te está diciendo que te prepares esta pregunta porque lo más probable es que un inversor te la pregunte me parece muy fuerte me parece muy fuerte esto porque además a día de hoy y de hecho las políticas así las políticas actuales así lo dicen lo que debería haber es un reparto dentro de toda la carga en el mundo de la maternidad y es que ya como te digo o sea no te estoy hablando de el eres madre en el momento en el que eres madre sino que incluso en el momento de una contratación como tú eres potencial madre tiene menos probabilidades de que te contraten que a un hombre porque ese hombre no va a sufrir esa carga y te lo digo a día de hoy porque supuestamente a día de hoy tenemos las mismas semanas de baja o sea todo supuestamente está repartido ¿no? pero la realidad es que no es así y yo creo que aquí obviamente la parte pública gobierno yo creo bueno se están haciendo las cosas bien se podrían hacer mejor pero se están haciendo de alguna manera pero yo creo que la parte privada también tiene mucho que hacer porque dentro de la oficina y no te estoy hablando de oficina de gente ya de edad elevada te estoy hablando dentro de una startup a un hombre le sigue dando miedo decirse que se coge una baja por paternidad le sigue dando miedo porque sabe que hay muchos de sus compañeros que no se la van a coger y no quiere ser el único que se la coja y a mí me hace mucha gracia por ejemplo cuando veo porque ahora mismo Twitter y LinkedIn parece que se han convertido en el diario personal de mucha gente donde te comparten las paternidades todo me hace mucha gracia cuando veo a alguien completamente volcado con el nacimiento de su hijo diciendo no me voy a tomar unas semanas de descanso tal y de repente lo ves a las 3 semanas completamente volcado de nuevo con su trabajo y dices a ver o una cosa o la otra no me ves nada una cosa cuando va a ser la otra también te digo de la misma manera que creo que al hombre se le tendría que facilitar más que esto fuese normal porque además yo creo que es beneficioso para un hombre pasar por esto incluso a nivel profesional porque yo creo que te aporta muchos valores a una mujer creo que también se le tiene que permitir el llevar una baja como ella quiera porque hay muchos casos donde damos por hecho que una mujer se va a desvincular completamente de su trabajo y en mi caso concreto y un poco por el trabajo que yo tenía a mí me vino mucho mejor desvincularme una semana y volver a tiempo parcial por ejemplo es decir yo podía seguir teniendo mis clientes yo no tenía por qué perderlos el cliente no tenía que pasar con otra persona que no conociese yo creo que tiene que haber flexibilidad en este sentido siempre poniendo como prioridad el bienestar de la madre y por ende el bienestar del hijo o sea yo creo que es primordial pero sí que es cierto que hasta que no haya un cambio dentro de casa es muy difícil que eso al final genere un cambio dentro de la empresa que genere un cambio a nivel de quién está en puestos de poder es normal que un hombre esté en puestos de poder si normalmente la que no puede estar en un networking la que tiene que volverse a casa para cuidar del niño la que tiene que pedir una reducción de jornada es la mujer es lógico entonces una cosa está vinculada con la otra y yo creo que tendría que haber dentro de las startups un movimiento dentro de las startups y dentro del mundo inversor un movimiento para favorecer esta conciliación porque eso o sea porque la palabra conciliación también es un tema o sea aquí todavía estamos hablando de que hay pues no sé vamos a hablar de despachos de abogados por ejemplo muy modernos que no te estoy hablando de lo antiguo sabes que ahí ya cada uno hace y deshace y es muy difícil cambiar las cosas pero típicos despachos de abogadas no estamos dentro de un mundo de innovación ayudamos a startups tal y tal pero a la mujer que acaba de ser madre le sigo diciendo que tiene que venir aquí de 8 a 8 no tiene ningún sentido porque no retienes talento al final es que esa gente ya somos capaces ahora somos mucho más capaces y valoramos mucho más cuáles son nuestras prioridades entonces a personas se te va a ir se te va a ir de ahí tiene que haber un cambio conectado casa con empresa justo y al final también lo que dices tú de educación de base y de las familias en casa y que la toma de decisión se tengan en cuenta todo este tipo de cosas no lo típico o sea y esto es un tema muy personal pero yo mi mujer es emprendedora también entonces hemos hemos vivido y ella está pues bueno pues teniendo que tomar decisiones en su negocio pues teniendo un hijo decidiendo cosas y demás pero tuvimos un hijo más tarde porque quisimos decidir entre los dos que ella pudiera desarrollar su carrera profesional hasta que es una decisión de pareja pero yo creo que esas yo veo mucha gente tomando decisiones sin pensar las consecuencias sin pensar más allá y quién va a tener que hacer los sacrificios o dando por supuesto como tú has dicho que el sacrificio lo va a tener que hacer la mujer cuando al final bueno pues nos lleva a donde llevamos estando mucho tiempo yo creo que eso o pasa en la base en la educación y mucho yo creo que tiene que ver con lo que tú has dicho de referentes de que el referente de una mujer sea ser científica irse a la luna o ser lo que sea whatever pero que sea eso y no ser como sigue pasando pues ser oye pues simplemente estar en mi casa con mis niños y hijos que a lo mejor es lo que quieres pero que existe una diversidad de referentes que cada uno elija lo que quiera pero que realmente sientas que existe cualquier tipo yo creo que al final es eso es que tú tengas la capacidad de poder desarrollarte libremente como tú vayas a ser más feliz y donde tú creas que tus capacidades están mejor volcadas y que no haya un juicio en base a ello y sí que creo que la parte de los referentes es muy importante porque por mucho que estemos avanzando si todavía nuestros hijos siguen viendo referentes ancladas a la antigua y súper tradicionales en casa lo que luego hablan en el cole es eso y cuando juegan a las casitas lo que juegan es eso y entonces así vamos escalando 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 entonces yo sí que creo que tiene que haber aquí una parte de crítica por parte de aquellos que mejor lo entiendan y obviamente la mujer lo entiende muy bien pero yo creo que hay gente hay hombres que también lo entienden y que están en puestos de tomas de decisión o sea de hecho se hizo un muy famoso no me acuerdo ahora de su nombre pero el marido de Selena Williams que llevaba fue el fundador de Reddit que hizo un post sobre la baja por paternidad porque es que en Estados Unidos ni existe ¿sabes? ni existe y él dijo no, no yo que soy feo o sea yo que soy feo me pongo como ejemplo de persona que se puede coger una baja por paternidad por su hija porque yo no soy imprescindible tú te crees que soy imprescindible donde soy imprescindible es en mi casa no en el trabajo en el trabajo todo el mundo se puede suplir con alguien entonces yo creo que aquí hay una base cultural hay una base de referente en casa en el colegio que yo espero que poquito a poquito cambie pero que hace falta un esfuerzo y hace falta un esfuerzo sobre todo por parte de aquellos que más cómodos han estado que son los hombres y tiene que estar guiada por la persona que tengan al lado ya sea su madre su jefa su padre o sus propios hijos eso es Azala vamos a ir encarrilando la recta final siempre hacemos una serie de preguntas además la primera creo que encaja muy bien con esto que estamos hablando porque siempre preguntamos por referentes a nivel de emprendimiento entonces oye cuéntanos referentes de emprendedoras grandiosas que tú conozcas para que nos iluminen a mí se me ocurren unas cuantas que algunas han pasado por el podcast otras no porque han tenido tanto éxito que cuesta tenerla pero cuéntanos ¿qué te inspira? pues la verdad es que te podría decir mucha gente hay un caso en concreto que lo suelo explicar pero porque me parece una historia bastante chula de una emprendedora en Estados Unidos que la tía era atleta o sea era la atleta más laureada de Estados Unidos que se llama Alison Felix y tenía un contrato bueno típica atleta que tiene un contrato de millones con una marca que en este caso era Nike y en el momento de quedarse embarazada pues Nike dice bueno es que si estás embarazada pues no vas a ganar más medallas entonces te retiró el contrato y ella lo que hizo fue pues revolverse en su odio y crear una empresa a raíz de ello y montó una empresa de zapatillas de deporte además con un concepto muy chulo porque siempre se ha dicho que la zapatilla de deporte está muy moldeada al zapato del hombre y no al de la mujer o sea al pie del hombre y no de la mujer y ella ha creado un zapato pues especialmente para el pie de la mujer que de hecho es una empresa casi invertida aquí por un fondo español por los de Iris Ventures entonces ahí tienen una conexión también a la española y es una historia que me parece muy chula porque es como una historia muy de superación de alguien que lo tiene todo que de repente le dan una vuelta de tuerca y que ya dice bueno pues de aquí yo yo saco algo y además con un mensaje y una misión muy chula y aquí en España pues la verdad es que hay mucha gente que admiro o sea de hecho hay mucha gente dentro del mundo de la biotecnología que me parece fascinante hay muchísima mujer trabajando dentro del mundo de la biotecnología porque como te digo yo creo que hay mucha mujer que para lanzarse al mundo del emprendimiento tiene que sentirse muy vinculada con la misión que está haciendo y en el caso del mundo médico de la salud pues hay mucha que tira por allí y la verdad es que cualquier mujer que ahora mismo está haciendo algo relacionado con temas ginecológicos de endometriosis de temas relacionados con la regla como paliar los dolores o los traumas de la menopausia que parece que las mujeres que tienen ya la menopausia el otro día hablando con una de estas chicas me decía es que tú imagínate una mujer con menopausia que te imaginas una mujer con arrugas bueno pues que sepas que en Penelo Pecruz tiene la menopausia entonces como que todas estas mujeres que están visibilizando todo esto tabú de lo que nunca se ha hablado ya me supone bueno admiración completamente y bueno o sea cualquier mujer que está dentro de fondos de capital riesgo que han supuesto un referente para otros pues tenemos a Beatriz Enseaya o Merce que estaba hablando que está dentro de Beneko o tenemos a Carmen Pumariño en Zubicapital me gusta mucho cuando las veo hablando con emprendedoras con emprendedores negociando con coinversores con emprendedores también no sé siento admiración ya por ellas simplemente por el hecho de estar ahí que guay y algún proyecto Ander de Reidas o sea un proyecto a lo mejor no tan conocido que tú digas lo va a petar pues a ver si te podría decir estoy además mirándolo ahora yo es que a ver de esta chica te voy a buscar además de estas chicas que me enamoré mucho el otro día que la acabo de mencionar bastante hay un par de empresas nosotros justamente no tenemos ninguna inversión todavía hecha hay un par te diría que ahora mismo hay 3 o 4 emprendedoras que tenemos en el pipeline que están prácticamente a ser invertidas pero que ahora mismo no podemos comentarlas pero hay unas chicas que te voy a decir hasta el nombre digo porque mira me apetece ponerla por aquí mira María Teresa Pérez de Endogyne que es justamente la empresa de la que te hablaba sobre la endometriosis y de hecho ella está basada en Francia porque me estuvo hablando un poco la problemática que había y cómo estuvo sopesando la idea de constituir la empresa aquí en España en Francia o en Inglaterra que esto también es otra caja de Pandora o sea la ayuda o no que puede presentar España este tipo de proyectos es una chica muy 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 buena que tiene una misión pues que obviamente al menos el 50% de la población la entenderá y que está teniendo gente muy buena también detrás entonces esta si tuviese que mencionar a uno de mis últimos amores dentro del emprendimiento femenino sería ella oye pues muy 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 chulo el proyecto y la verdad que tiene muy buena pinta Azara cómo has tenido tú que crecer a nivel personal para ir adaptándote a los distintos retos a los que estás y de frente madre mía pues yo es que me he tenido que ir redefiniendo en cada paso porque como es verdad que he ido pasando o sea no he sido la típica persona que haya salido que fuese a la universidad sabiendo que se quería meter en el ecosistema startup o sea para nada entonces sí que he sentido que cada vez que iba pegando un sitio un salto de un sitio a otro como que tenía que validarme yo un poco o sea de hecho yo cuando entré en Crowdcube yo siempre digo que entré bastante verde o sea entré bastante verde porque yo creo que yo siempre he tenido un poco de olfato para bueno para evaluar a la gente ¿sabes? para cuando me creo a alguien o no me creo a alguien o sea creo que sé en qué gente puedo confiar vamos a decirlo así pero me tuve que yo me acuerdo de estar estudiándome la guía del referente haciéndome notas Carlos Blanco tal 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 o sea yo me acuerdo perfectamente de estar haciendo estas cosas pero sí que eso más el síndrome del impostor no ayuda a nada entonces yo me acuerdo que cuando yo empezaba a ir a charlar yo me sentía muy pequeñita en ese momento y sentía que me juzgaba mucho porque además el mundo del equity crowdfunding siempre ha sido un mundo y un sector pues muy juzgado ¿sabes? muy evaluado por todo el mundo porque al final como está abierto todo el mundo pues es normal que todo el mundo opine entonces me pasé como 7 años validándome a mí un poco hasta el punto de que llegué a Country Manager y todavía sentía que me tenía que validar tanto fuera como dentro de la propia empresa porque al final nosotros también trabajábamos con una empresa inglesa nuestros jefes estaban allí entonces siempre he tenido que ir formándome un poco en esto hasta el punto que yo decía bueno pues que realmente a mí me sientan a hablar de equity crowdfunding y no hay nadie que sepa más que yo o sea acaso algún compañero pero vamos poco más y luego pues cuando entré dentro del mundo del impacto pues obviamente por mucho que me interesase el mundo del impacto es un mundo muy 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 grande ¿no? entonces hay muchas cosas que están además que tienen mucha crítica al mundo del impacto ¿no? o sea hay mucho hater hay mucha gente que no cree hay muchas personas que cuestionan mucho la manera de hacer qué es impacto qué no es impacto de verdad estáis haciendo impacto vosotros ahora los fondos que están saliendo ahora mismo con todo el tema de la sostenibilidad hay mucho cuestionamiento ahí ¿no? y en el momento en el que ya te metes dentro de un mentor capital bueno pues te metes dentro de una nueva figura y ahora lo que nos toca es pues lidiar mucho con coinversores que lo bueno que tienen yo creo que en nuestro caso por ejemplo viene muy bien que estemos respaldados por un corporate porque obviamente son conscientes de que hay un pulmón detrás de que hay una vinculación con Estados Unidos muy importante y que de verdad aportamos un valor añadido entonces yo creo que yo voy de una buena mano a la hora de meterme dentro del mentor capital porque yo podía saber del mundo de la inversión pero nunca había trabajado en un fondo entonces voy bien guiada y creo que me acompaño bien o sea lo primero que hice nada más entrar a España fue hacer un mapeo de las inversoras que a mí más me gustan aquí dentro que además hay un compañerismo bestial entre todas las mujeres del ecosistema es alucinante realmente bueno la sinergia que hay entre todas y la sororidad y entonces creo que voy muy bien acompañada de gente que sabe mucho que está muy bien conectada y respaldada bueno pues por un corporate que tiene un track record de track bastante importante encima que eres una crack entonces todo se junta y va para arriba como tiene que ser y para acabar ¿cuáles son tus hábitos en el día a día? bueno pues mis hábitos en el día a día la verdad es que ahora que soy madre pues lo centro bastante o sea la prioridad es un poco los niños pero por ejemplo yo que estoy trabajando aquí sola en Barcelona porque las oficinas centrales están en Madrid voy una vez por semana a Madrid estoy en un coworking que está al lado del colegio de la niña entonces pues vengo para acá dejo a la niña y sí que intento por ejemplo dentro del coworking pues tengo mis clases de fitness ¿no? un poco pues para activarnos en el día a día que me viene fenomenal que estén aquí además luego pues recojo a la niña y sí que intento pues hacer algo yo siempre he sido por ejemplo mucho de bailar y por mucho que vaya cumpliendo años esté embarazada no embarazada tenga niños o no los tenga intento seguir manteniéndolo ¿no? y sí que soy mucho yo soy muy madre de hacer cosas con niños o sea hay muchas madres sí o sea yo soy muy de siempre he sido muy de viajar y hace poco pues nos acogimos a los niños tres años y medio un año y medio nos fuimos a un avión diez horas y media y nos fuimos a México la parte sufrida obviamente la tienes pero la parte del disfrute también y son cosas que no que no dejo de hacer por mucho de que tenga niños entonces te diría que sí la parte de de los viajes es una cosa que que bueno sigo manteniendo me gusta mucho y obviamente la pienso también en el día a día ¿no? qué guay que voy a hacer esa mezcla Azara yo espero que también nos hayan escuchado algunas mujeres emprendedoras que se hayan sentido súper inspiradas contigo desde luego escucharte salen con fuerza seguro si alguna quiere contactar contigo pues oye para valorar inversión para charlar contigo o simplemente para aprender todavía más Sí, esto es una buena pregunta justamente se me estaba pasando obviamente para contactar en cualquier momento mi correo a espejo arroba herst.es hay contacto directo conmigo y aparte si no me equivoco ahora o sea a finales de mayo si no esta semana será la siguiente vamos a lanzar una convocatoria para el pitch competition que tenemos para herst nosotros lanzamos un pitch competition cada año en cada una de las localizaciones donde estamos activos y la idea es invertir en empresas en etapas sobre todo hay mucho presid y seed pero normalmente son tickets de 100.000 euros lo que se invierte o sea se va a hacer un evento bastante grande en Madrid el día 4 de octubre en el Teatro Barceló si no se cambia será allí y la idea es montar bueno juntar al ecosistema de hecho yo espero que haya un 50% o sea que haya paridad absoluta yo quiero que los inversores estén allí yo quiero que vean lo que se han perdido lo que se están perdiendo y que les demos la oportunidad de todas esas que nos manden la solicitud pues a las 5 o 6 mejores de pichear y de tener una inversión por nuestra parte pues todas las que seáis emprendedoras participar y todos los que seamos pues a dar visibilidad entre todas las conocidas que estén emprendiendo que hay que empujar todo esto Azahara ha sido lo dicho súper inspirador más gente como tú rompiendo moldes y haciendo que las cosas pasen muchas gracias a vosotros este ratito y a los que nos estáis escuchando como siempre hasta la próxima semana y un fuerte abrazo ¡Gracias!